...para el empleo público, de que hemos estado trabajando en forma conjunta con el Ministerio de Salud y ya se... hoy seguramente ya deben haber estado el listado de las personas que van a pasar a plantas. Son como 3.000, 4.000 personas en la provincia de Salta. Esta es una información muy, pero muy importante, más en los tiempos en que estamos, que el gobierno nacional está despidiendo a mucha gente. Este gobierno provincial ha tomado la determinación que nadie quede afuera, ¿no es cierto? Y es por eso que los gremios le hemos pedido que ellos se jueguen también y hagan un listado de gente a planta permanente, porque en realidad, de designación temporaria a planta permanente no le cuesta nada, porque es el mismo sueldo.